Putumayo fue noticia nacional desde comienzos de enero de 2024 debido al reporte de muertes violentas. Aquí, en el departamento, en el municipio Valle del Guamués, ocurrió la primer masacre reportada en todo el país. Y esta situación se ha venido intensificando a medida que avanzan las semanas. No solo el Valle del Guamués, sino otros municipios que en sus zonas rurales también están muy afectados, como por ejemplo Orito, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo, Puerto Asís. Esto no es nuevo en la historia del departamento, pero vemos con gran preocupación que en medio de un contexto nacional de diálogo con los grupos armados en función de construir la paz que tanto anhelamos, el departamento esté expuesto a un incremento de las muertes violentas, pero también de otros hechos violentos como por ejemplo el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la guerra o las amenazas y silenciamiento. Nos reportan, por ejemplo, que en municipios como Leguizamo y Puerto Guzmán hay una orden de silenciamiento para que las comunidades que están confinadas por presión de los grupos armados no denuncien, no hagan reportes de esta situación. La vulneración de derechos humanos es muy alta en este departamento. Le exigimos al Gobierno Nacional, al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a todo el equipo del Gobierno Nacional, especialmente a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que pongan su mirada en este departamento del sur del país. ¿Cuántos muertos más tenemos que reportar para tener la mirada del Gobierno Nacional atendiendo esta grave crisis humanitaria por la que estamos enfrentando? Confiamos en que estas políticas de negociar y de construir la paz también aterricen en nuestro departamento porque necesitamos cuidar de la vida de cientos de líderes, lideresas y personas del común que siguen siendo afectadas por las muertes violentas, por las amenazas, por la persecución. Es hora de mirar al departamento del Cutumayo. Gracias.